La actual campaña de bombardeos genocidas de Israel contra Gaza es acompañada en paralelo de una intensa propaganda en los medios de comunicación destinada específicamente a justificar su violencia asesina ante el público occidental propagada a lo largo de los años en medios de comunicación, modificación planificada de entradas en las enciclopedias como Wikipedia, mensajes pautados y financiados en redes sociales y una ola de anuncios en plataformas de vídeo como YouTube y en los últimos tiempos a través de series en las principales plataformas de vídeo bajo demanda. El éxito de la estrategia operada por Israel se debe a que ha sido capaz de aprovechar por una parte el condicionamiento islamófobo de la sociedad occidental, así como el dominio a lo largo del tiempo de las narrativas antipalestinas y prosionistas en la corriente cultural dominante. Por otro lado, en el marco europeo aún quedan restos del holocausto nazi donde, por ejemplo, Alemania arrastra hoy un sentimiento directo de culpa. Dicho sea de paso que la barbarie del holocausto se produjo casi 75 años después de que se pusiera en marcha el proyecto sionista. Por último, pero fundamental para el éxito de esta operación política y propagandística, está la introducción, como hecho, del mito ideológico del sionismo. ¿De qué trata y cómo se construye históricamente el mito del sionismo? El mito sionista en el presente juega a construir la confusión de que sionismo y judaísmo son términos homólogos. Sion era uno de los nombres bíblicos de Jerusalén y de un monte cercano, el monte Sion. Este concepto es el gran ausente a la hora de analizar la cuestión palestino-israelí, a pesar de ser la raíz de todo el problema, entroncando con el colonialismo de finales del siglo XIX y el imperialismo desarrollado a principios del XX. El sionismo es oficialmente el movimiento nacional que aboga por el retorno de los judíos a su patria ancestral, la tierra de Israel, y la reanudación de un estado y modo de vida judío allí. Un movimiento de liberación nacional que, por otra parte, nunca plantó cara a la judeofobia europea de los siglos XIX y XX. El sionismo es la ideología teológica y teleológica donde la primera habla de los principios y la segunda de los fines y objetivos, sobre la que asentará Israel así como el motivo que propiciará la violencia contra los árabes en general, incidiendo política, económica, demográfica, social y culturalmente en la cuestión palestina. Sus cometidos son colonizar palestina, expulsar a su población y proclamar el estado de Israel. Y es fundamental clarificar una serie de conceptos sobre los cuales se articula el sionismo. Cuando hablan de judaísmo, se refieren a la religión y a la cultura judía. Cuando hablan de judaicidad, se refieren a la raza judía. Cuando apelan al pueblo judío, se refieren a una nación con vínculos de sangre. Cuando hablan de Israel, hablan de la tierra prometida. El sionismo es el mito de la raza, una raza con una cultura y religión milenaria a la que le corresponde, como pueblo, una tierra y una forma de gobierno predestinada. El mito de la raza ha tenido muchos capítulos en la historia. Algunos decían que eran los descendientes directos de los indoeuropeos, otros de Abraham, ambos puros e inmaculados. Cuando el desarrollo científico y la biología en el siglo XX desacreditaron el mito de la raza, éste tomó forma como el mito de la cultura. El mito de la raza, ahora transustancializado en el mito de la cultura de la nación judaica, necesita inexorablemente de la mentira histórica de la construcción de un relato milenario de una nación en la diáspora que se asienta en que primero fueron expulsados de Babilonia por Nabucodonosor II, que destruyó el primer templo de Jerusalén, allí donde se guardaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley con los diez mandamientos que Dios entregó Moisés y que había sido construido por Salomón en el siglo VI antes de Cristo. El segundo templo se reconstruyó y fue destruido por Tito en el 70 después de Cristo. En el año 135 fueron nuevamente expulsados por Adriano. Es de estos hechos sobre los cuales se construye la idea de los judíos como un concepto religioso sobre una confesión compartida elevada a categoría de pueblo y de nación étnica maltratada por la historia. La visión de los judíos decíamos como una suerte de habitantes originales que no sólo entraña una visión integrista de la religión sino que además es falsa porque obvia de la historia intencionalmente a egipcios, a cananeos, fenicios, a los propios filisteos, los antiguos palestinos de donde deriva su nombre. Palestina proviene de Filistín. Una vez más el relato, la promesa que Yahvé realizaba a Abraham al otorgarle toda la tierra de Canaán como herencia eterna. Este es el fundamento principal del sionismo. Un pasaje de la Torá del Antiguo Testamento incorporado a la Biblia. Estos textos sagrados se toman como fuente histórica y política real. De Abraham arranca toda la mística judía. Los israelíes se reclaman descendientes de los bisnietos de aquel. Y apareció Jehová, Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dice en el Génesis 12, 1-7, uno de los actuales proyectos sionistas de Israel es la construcción del tercer templo, el cual debería ser erigido con la llegada del Mesías. Tal y como recoge la declaración de independencia, de creación, tras la segunda guerra mundial, del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Eretz Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se formó su identidad espiritual, religiosa y política. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal. Y le legó al mundo el eterno libro de los libros. Como colofón, la declaración del carácter teocrático de Israel, en sus documentos oficiales, que dice, Los judíos, en todo lugar, aceptan el sionismo como un principio fundamental del judaísmo, apoyan al Estado de Israel como la realización básica del sionismo, y se ven enriquecidos, cultural, social y espiritualmente, por el hecho de que Israel es una vibrante y creativa realización del espíritu judío. Un texto que pareciera redactado por el filósofo alemán Fichte, en su reivindicación de un derecho nacional que se asienta sobre una base ética y moral de un supuesto derecho natural, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, se niega la existencia de Palestina y de sus habitantes, porque es un desierto, a la vez que se retoma el concepto mítico judaizante de la Torá, el pueblo elegido que sufrió la diáspora. Recordamos, uno de los actuales proyectos sionistas de Israel es la construcción del tercer templo, el cual debería ser erigido con la llegada del Mesías. ¿Cuáles son las bases y fundamentos de un Estado sionista? Con esta fusión ideológica entre historia, una historia emanada del libro de los libros y religión, tenían una cierta base argumental para reclamar un Estado propio. Pero para ello hay que sumar que los programas europeos contribuyeron a la concepción de los judíos como un pueblo eternamente exiliado y perseguido, discriminado. Teodor Herz llegó a la conclusión de que el antisemitismo era un factor estable e inmutable en la sociedad humana, o el caso Dreyfus en la Francia de 1894. Herz, el padre del sionismo, publicaba en 1896 el Estado judío. Un año después organizó el primer congreso sionista mundial en Basilea. De aquí surgió el programa de Basilea, o programa sionista, que decía el sionismo aspira a asegurar un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío, garantizado por el derecho internacional. Como nacionalismo moderno, Israel reproduce la idea de un pueblo, un Estado. Se comparaban al resurgir de Grecia o a la unificación de Italia. La nota llamativa de esto es cómo se va entremezclando una cuestión antropológica y otra eminentemente religiosa, pues el sionismo entiende el pueblo judío como un grupo nacional y no como un grupo religioso. Este pueblo como tal no existe. Es un término acuñado por el judaísmo. En Israel, ese pueblo lo conforman argentinos, polacos, rusos, estadounidenses y etíopes, que son discriminados. Su nexo de unión es única y exclusivamente la religión. A pesar de ello, entienden el judaísmo como una especie de herencia sanguínea. De ahí que los actuales israelíes se presenten a sí mismos como los descendientes de los que siguieron a Abraham. En diciembre de 2007, Estados Unidos anunciaba el traslado de su embajada en Tel Aviv a Jerusalén, que pasaría a ser reconocida como la capital de Israel, en un claro movimiento dirigido a utilizar a la ciudad tres veces santa como un combustible con el que avivar un nuevo incendio bajo un cariz religioso y que además contraviene de plano todo el derecho internacional sobre la materia. En 2018, Israel realizó uno de los movimientos que consagraron al judaísmo al servicio del sionismo, por si quedaba alguna duda, al aprobar en su parlamento la ley de estado-nación judío, por la cual pasa a denominarse, ya jurídicamente, como estado-nación del pueblo judío, intermezclando una visión religiosa, biológica y política que lo eleva como estado étnico y religioso. Lejos de que el estado de Israel sea la única democracia ejemplificante de Oriente medio, como la propaganda quiere hacernos ver, Israel no es nada más y nada menos que otro estado teocrático donde estado, institución y religión se entremezclan en la figura del primer ministro Benjamín Netanyahu, que proclamaba en rueda de prensa el 29 de octubre ante las cámaras de todo el mundo. Debéis recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra santa Biblia. Ahora ve y hiere a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Y no los perdones, sino que mata al hombre y a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, al camello y al asno, para sentenciar al día siguiente. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un tiempo para la guerra. Declaración que más que la de un presidente, parece la de un líder religioso. Este fundamentalismo religioso, como señalaba el compañero Alex Sanchís, joven abogado español, brigadista en diversas ocasiones en Cisjordania, es el que se utiliza para justificar que una sola vida israelí sea ponderable como algo infinitamente más valioso que las miles de vidas palestinas que apenas se nombran o se anonimizan. Decía el analista Ghazan Canafini que la campaña mediática de Israel no es una mera incursión pasajera. Se trata de una conquista sobre terreno trillado, golpeando profundamente en la conciencia de un público que ha sido engañado durante mucho tiempo.